Y quiero que todos, quiero que todos, todos, a una sola voz, la cantemos, lo gocemos, lo disfrutemos, porque es su himno que los identifica, ¿sí? Su himno que lo lleva aquí presente, a pesar de los años que van pasando, pero eso no se olvida, porque lo hemos aprendido desde pequeño, hemos estado en ese colegio, y tenemos que saberlo hasta cuando Dios diga, hasta aquí nomás. Muchachos, cuando gusten, aquí está, himno al glorioso, San Juan es él, es él, es él, San Juan es él. Compracemos a todo el público, Trujillano. Mano arriba todos, mano arriba. San Juanita, avancemos, hacia arriba sin cesar, honraremos a la patria, lo orgullosa quedará. Todos nosotros sabemos el futuro, que nuestro pueblo está en educación. Por eso siempre, enjuñaremos, con voluntad y decisión. ¡Vamos! 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 San Juanita, avancemos, hacia arriba sin cesar, que es ese grito, que eternamente brillará. ¡San Juan! ¡Allá! ¡Llegamente,legamente! De un cuadista avancemos hacia arriba sin cesar Obraremos a la patria que orgullosa quedará Que Dios nos siga, tus datos tan sagrados Son como cifra, desde la estudiante San Juan más arriba, es ese grito Que eternamente vibrará ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡Arriba de San Juan, Iji! ¡Iji! ¡Iji! Tremenda noche para todos ustedes Un saludo para los exalumnos